Bueno, mi última, última partida de CSGO. ¿O no? ¿O no? ¿Cómo que o no? Si sale en counter 2, lo siento mucho, pero… Ya tiene que estar el juego mal, ¿eh? ¿Te gustó todo lo de si es 2 o más o menos? Nooo… Me hace lento el juego. Sí. Depositando con civilidad. Me la he comido entera. Cabeza y default. Dos defaults. Cabeza muerto. No voy a abrir a la derecha, eh. No más en default, creo. Me abro, me abro, me abro. Hay una más. Y CT. Uno, trey, uno, trey, uno, trey. Muerto. Último, heaven. Arriba, Javi. Recargando, recargando. Cuando te digas piqueo. Ho, 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 ho. Let's gooo. Fácil. Muerto uno. Muerto otro. Creo que van a pipa, creo, ¿no, Blas? Creo que… No, no, no. Ace, 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 ace. Plaseo. Cuidado, Black. Me lo robo, me lo robo. Como siempre, me lo robo. ¿Vosotros? Oye. Oye, veo. 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 Frager. Always shoot the Frager. Pero… Con la más… Generando economía para el equipo. ¿Tú sabes lo que me dice el Esnorus? No, que eres un sinvergüenza, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, le quitaste… Ah, le quitaste tú a él. No, no, no. Te cuento, te cuento, te cuento. Primera vez que se juega la gente, ¿vale? O sea, era como primicia. Voy a los putos Los Ángeles. Mato a cuatro. Y empiezo a decir… No me robéis el Ace, no me robéis el Ace. El Esnorus. Ve a uno y hace papa. Muerto. Oh… Durum, 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 durum. Es que los mató tan rápido que dije… Ah, faltan como dos, ¿no? O algo así o tres. Y lo mato y era el último. No se creía que tú fuese capaz de hacer eso. No, no, no. O sea, fue tremenda faltada, eh. Tremenda faltada fue eso. ¿Te busteas, please? Ah, yo te busteo, te busteo. Te voy a pipilla, eh. Si hace falta morir a alguien, me apunto. El primero. Está bien. Muerto uno. Buena. Uno más, uno más, uno más. ¿Está close? Me hace wallbang en raiment. Dentro raiment. Blanca. No, no, no. Cuidado abajo. No, no, no. Me mata. ¿Dónde están? Con, con, con Frank. ¿What? Muerto. Muerto con… Una de vida en Kwan. Último, último. Le tengo yo, vete para B, vete para B. ¡Buena! Está en el side, uno side, uno side, 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 side. Triples, triples. Creo que me has pescado, eh. Murió uno. ¡Otro arriba, arriba, arriba! Murió otro. Oh, no, highway, yo creo. Highway, highway, highway. Planto. Rampa, corta. Último, pues. Va a flash. Con scout va, eh. Scout, scout. Cuidado, tú lo hacéis fácil. ¿Puedo flashearle? Va a flash. Cuidado delante, tío. Bueno, bueno, bueno. Uno default. Default es nada. ¡Eh! Medio arriba, se ha subido, se ha subido. Medio arriba, la ventana. Muerto, muerto, muerto. Tengo uno aquí. Nouru. Te voy a expirar. De seru, vía la bomba y vete para allá. Muerto, muerto. Uno, ve. Quedan dos. Deflasheo el Nouru en la espalda, piquea. Ahí va. Bueno, flasheo. Vale, los dos ahí, ¿no? Sí. Lo fu- No te pides de... No te pides de... No te pides de... Por favor, por favor, Mick. Ganemos la ronda. I know you. Espérate. No puede parar. Bueno, bueno, bueno. Muy tu gustoso. Loco, ¿cómo pasó de garage para Z? ¿Qué estás? Espero una kill a la altura de tu nombre. Hombre of God, direct. One tap. One tap or kick. One tap, diez subs. Pero la primera, eh. ¡Oh! 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 ¡Este hijo de puta solo hace cosas cuando sacarme el dinero! ¡Es una barbaridad! Cada vez que le digo algo, lo hace. Blas. Sí. Palandy. Palandy. No, hombre. Of course. Porque un Blas siempre cumple. Blas tiene subs. Siempre, siempre. Y encima, a 25% de descuento. Let's go. Sensacional. 30 pavetes. Ahí. País de residencia. Andorita. Por supuesto. ¿Cómo entran? ¿Cómo entran? Ahí. Pipan. Mata al de toro y entramos. Mata al de toro. Me la pela. Escuchando B. Estoy bien jodido. Enhoros. Die subs. Facilito. Regalao. No tienes. La que no te ha ido bien el sponsor de hoy. Estas. El Black regalando dinero. No, no. Te lo quiere dar. Toma mi wallet. El otro está ayudando. No, lloros no, Blas. No, lloros no, Blas. No, lloros no, Blas. No escucho. Ah, es B creo. Oye, vuelven. Buena. No, les doy. Buena, dámelo. Default, default. Lo intento. El Ace Black, el Ace. Mátalo. No es Ace, no es Ace. Buena. Buen Ace. Yo me he hecho… Pero me he hecho 3k, me he hecho 3k, ¿no? ¡La ciudad! Sí, pero bueno. Ah, entonces no erais. Yo por eso me he relajao. Si no iba con el cuchillo. Iba con el cuchillo como un hijoputa. Ay, qué pena. ¿Llevan headshot? Cuidado medio. Puede Bruno medio todavía. Se va para atrás. Van a ir. No hay más medio, eh. Sí, uno… Uno buceado. Y otro abajo. Aguanta, Blas. Eh… Dos, sí. Puede flash para la vuelta. Vale. Tres medios, chavales. No buceéis tanto. Muerto otro. Pero faltan, eh. Faltan. Faltan. Hay un top más mínimo. Uno tiene que ir dingueado, eh. Murió uno. Vale. Creo que otro más, eh. ¿Puedes checar aquí? Que no lo tengas close en… Whitebox. Sí. Medio uno. Qué… Qué timing. Ahhhh… Voy contigo, boss, eh. Close conmigo, close conmigo. Estoy contigo. Buena. Uno más. Widi, 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 widi. Juntos. ¡Buena! Buena, buena, buena. Buenísima. En B puedo pillarle la espalda, eh. Quédate por ahí. Tengo acá. Vale. Y para atrás. Dime. Estoy escondido yo. Yo sí, pero da igual. Da igual. Me voy a esconder ahora. Silencio. Ay, qué… Qué timing, amigo. Es que no se puede tener tan… No se puede tener tan mala suerte. Qué tío más malo. Qué mala suerte lo que el tipo planta… Qué tío es mala. Jajajaja. 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 ¿Dónde me ha plantado, chaval? Ah, no, no. Nadie planta ahí, loco. No me lo esperaba, te lo juro. Que no me lo esperaba en la vida. Buena, buena. Uno medio. Buena. Buena. Estoy contigo. Jajajaja. ¿Cuánto más? Lenideo, Lenideo, eh. Pártelo, pártelo, pártelo. ¡Uy, te queda el de bench! Se ha entrado, ha entrado ya. Vale. A por él. Le he piñeado. Tengo que no salga. ¡Buena! Ha entrado ya. ¡Hoy lo ha sido un day de la hostia! ¡Buena! ¡Madre mía! ¡Adiós, PSGow! ¡Adiós! ¡Jajajaja!